Estamos en la Plaza Eusebio de Marcilla, ya que se lleva a cabo una nueva presentación del programa Mercado en tu Barrio y precisamente nos acompaña Jorgelina Messia, que es integrante de Asuntos Agropecuarios del municipio. El área está encargada de impulsar esta propuesta para la comunidad. ¿Cómo estás viendo esta nueva presentación? Bueno, Mercado en tu Barrio como lo realizamos desde hace cuatro años, todos los días viernes de cada semana, la verdad que viene funcionando muy bien, siempre con los vecinos que se acercan a hacer las compras, aprovechando esta propuesta que el gobierno de Junín la pone a disposición de toda la ciudad y de todos los productores para que tengan la posibilidad de vender sus productos directamente a los vecinos. Así que bueno, este año comenzamos en marzo, la verdad que viene funcionando muy bien. Ya tenemos el cronograma donde visitamos siempre, hay tres plazas fijas que se realizan y que vamos rotando, que son la Plaza Marcilla, que es donde estamos hoy presentes, Plaza 9 de Julio, que vamos a estar la semana que viene, el próximo viernes 28, y Plaza Sarmiento. Esas son las tres plazas que vamos rotando todos los meses. Y después, bueno, siempre vamos incorporando, cuando lo solicita alguna sociedad de fomento, alguna entidad de distintos puntos de la ciudad, bueno, nos organizamos y también nos acercamos. Nos vingulamos con otras áreas del gobierno de Junín y nos acercamos a otras plazas donde no están tan cercanos por ahí a la zona céntrica y bueno, donde por ahí se les dificulta al vecino llegar a hacer algún trámite y demás. Entonces, bueno, en ese caso, con otras áreas nos organizamos y vamos conjuntamente con el mercado en tu barrio a esos puntos de la ciudad que están más alejados de la zona céntrica. Así que, bueno, ahí estamos organizando para también acercarnos a barrios más alejados. Ya a partir de mayo nos vamos a ir acercando a esos puntos. Por último, nos comentabas que tuviste contacto con gente de General Arenales que estaba interesado en saber más sobre esta propuesta, este programa que vino funcionando desde hace tiempo. ¿En qué consistió esto? Sí, bueno, el municipio de Arenales estuvo en contacto consultándonos cómo es el funcionamiento y demás. Ya en breve también nos comienzan a implementar ellos. Eso está bueno, ¿no? Porque esta propuesta, bueno, no solamente en toda la ciudad de Junín, sino que en los alrededores, bueno, se va boca en boca, se va sabiendo del buen funcionamiento y demás. Así que está bueno, ¿no? Que nos tomen como ejemplo y que esta propuesta también se pueda realizar en otras ciudades. Así que, bueno, Arenales el mes que viene ya va a comenzar a funcionar y, bueno, por supuesto también seguramente vamos a estar ahí presentes visitándolos para estar acompañando la propuesta que, bueno, que comienza en ellos. Cristina, vecina de la ciudad que viene aquí al mercado en tu barrio, ¿qué ha comprado? Y verduras que están a muy, muy buen precio. Unas pizzas, la señora me dice pizzas caseras también. Las facturas de aquellas chicas son exquisitas, así que les aconsejo las facturas. Y venimos todos, yo vivo a dos cuadras, así que venimos todos los... Cada 15 días que están los viernes, venimos a comprar.